Bomberos lograron controlar un incendio en un garaje en la comunidad de Bonnydun, en el condado de Santa Cruz, este martes. La prevención de los equipos lograron evitar que el fuego quemara la estructura de la casa. Esto ocurrió en el 105 de Country State Terrace. Los bomberos lograron mantener el fuego en una extensión corta de terreno. Calfire indicó que no hubo heridos y la causa del siniestro sigue bajo investigación.